Soy Juan Fernando Gómez Molina del Grupo Internacional de Neurociencias y quiero hablarles hoy sobre la posición de nuestra mente neuroeléctrica en el universo. Empecemos por una división fundamental del universo como el conjunto de todo lo que existe. Podemos dividirlo en tres subconjuntos. El primero es el mundo físico, el segundo el mundo mental y el tercero el mundo de lo trascendente. El mundo físico comprende los estados de materia que todos estudiamos, el sólido, el líquido, el gaseoso, el plasma o los estados condensados, exóticos, así como las formas de energía, la energía eléctrica, mecánica, química, solar. El mundo físico también nos dice la física de partículas está compuesta de fermiones como electrones y protones y bosones como los fotones, las partículas de la luz y electromagnetismo. El mundo mental comprende todo nuestro mundo interior, ideas, impresiones, recuerdos, emociones, sentimientos, sueños, memorias. Y el último es el más controversial y el más difícil de describir de todos. Es el mundo que llamaremos acá de lo trascendente y representa algo que de alguna manera en su concepción del mundo usted cree que no está completamente descrito ni por el mundo físico que está afuera suyo ni por el mundo interno. El mundo de lo trascendente depende pues mucho de las creencias de cada uno. Si usted es religioso, usted puede creer que es el mundo espiritual, el mundo de Dios y es válido. Si usted no es creyente, puede creer como el premio Nobel C. Roger Penrose, él piensa que el mundo de lo trascendente es el mundo platónico de las matemáticas, de las leyes matemáticas y los principios de la física, que gobierna la realidad sin ser la misma realidad. Permite que se sigan patrones en escenarios muy distintos y diversos e inclusive lejanos, pero que no puede tener la misma existencia de los objetos físicos que regula, pues esos principios, la ley de la naturaleza, anteceden toda la evolución del universo, anteceden inclusive la evolución de la vida y de alguna manera tienen que tener una existencia especial, sino igual a la que tiene el mundo físico. Esa es la perspectiva de C. Roger Penrose, que es una perspectiva escéptica en el aspecto religioso. Realmente el neurofisiólogo Sir John Eccles, australiano, premio Nobel de Medicina de 1963, con Hodgkin y Huxley, él también dividió el mundo en tres. Pero, contrario a Penrose, John Eccles era católico, era creyente. Para él, el mundo de lo trascendente era el mundo del conocimiento objetivo, de la historia, de la teología, y había cierto componente espiritual en este mundo. John Eccles inicialmente creyó que los contactos entre las neuronas, las sinapses, eran eléctricas. Sus propios experimentos lo llevaron a demostrar que la interacción era no eléctrica, sino química. Después él pensó que en la sinapsis, la voluntad, el libre albedrío podía actuar de una manera cuántica. Esta teoría se ha desarrollado en la actualidad y hay algunas personas que defienden este punto de vista. En el mundo mental tenemos, pues, dos entidades que aún no se logran explicar desde el punto de vista físico. Ellas son la conciencia, la capacidad de sentir, de tener una experiencia, y el libre albedrío. La sensación o percepción de que tenemos capacidad de escoger entre opciones, de hacer decisiones de una manera que sólo depende de nosotros mismos. La visión que tenemos entonces de nuestros mundos es esta, el mundo físico esencialmente compuesto de fermiones, bosones y otros tipos de partículas, la mente caracterizada por dos fenómenos que siguen siendo un poco misteriosos, la libertad y la conciencia y el mundo de lo trascendente, en donde la irrazonable aplicación de las matemáticas a la realidad, o la sorprendente manera en la que las matemáticas y las leyes de la naturaleza se aplican o se articulan en la realidad constituyen un elemento importante. Esta es también, o aquí estaría también, lo que hemos llamado la hipótesis de lo espiritual. Y que hay algo, más allá de lo físico y más allá de lo mental, que pueda, de alguna manera, servir para explicar o predecir este mundo, el mundo de lo trascendente. La perspectiva de muchos científicos es reduccionista, desde el punto de vista de la física, o sea, ellos asumen que estos dos mundos, el mundo mental y el mundo de lo trascendente, de alguna manera no tienen existencia o sustancia independiente, sino que son derivados o derivativos o epifenómenos de eventos más reales, más bien definidos que ocurren a nivel de la física. Asimismo, hay otras personas que toman un punto de vista centrado en el mundo de la mente, y reducen los fenómenos de la ciencia, de la física y la biología, a puras experiencias subjetivas, y no les dan sino una realidad en ese marco. Por otra parte, también hay algunas religiones, por ejemplo en la India, donde se cree que la única realidad fundamental es la de Dios y que el resto es una especie de sueño, de quimera, sin substancia, es una especie de epifenómenos del único ser que tiene existencia y esencia real, el cual sería Dios. Para Sir Roger Penrose, la interacción entre estos tres universos es uno de los grandes misterios y más profundos misterios que tenemos. También podemos preguntarnos si hay zonas comunes, sustancias, si se quiere, o fenómenos compartidos o comunes. Entonces, una idea que hemos estado explorando con I3 es lo relativa a el electromagnetismo como un punto común que puede ayudarnos a explicar estas misteriosas interacciones de las cuales Penrose se refería, como las más profundas en la naturaleza. Realmente, nosotros todavía no entendemos el electromagnetismo a nivel del plasma, a nivel de la materia inorgánica altamente heterogénea y anisotrópica, y menos aún podemos tener una idea clara de lo que pasa en un tejido tan sensible a lo eléctrico y tan compartimentalizado como lo es el cerebro. En resumen, podemos dividir el universo en tres mundos, el físico, el mental y el de lo trascendente. Podemos, si queremos, reducir todo al mundo físico, o al mundo mental, o al mundo de lo trascendental. La ciencia, como aventura rigurosa basada en la evidencia y el razonamiento lógico, aún no ha encontrado razones fuertes para inclinarse de una manera definitiva en una o en otra perspectiva. Estamos explorando con mente abierta, abierta a la evidencia y al razonamiento riguroso. Muchas gracias por habernos seguido. Si usted disfrutó de nuestra charla, lo invitamos a que nos haga un comentario, o se suscriba o nos ponga un me gusta para estimular nuestro trabajo. Muchas gracias y feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!